Vamos a por el siguiente, chicos. Predicción iniciada. Cuidado, chavales. Prediccionen. ASMR de cómo cae el agua. Qué bueno. Os mola. Os mola el Battlegrounds. Con ASMR. Cerrando la botella. Espérate, que no se cerrar la botella. Creo que no lo ha cerrado bien. Sabéis, por hacer el ruedecito se me resbalaba y no cerraba bien la botella. Con parches sí que tengo una duda bastante grande. Y es, si ahora sale otro pirata no se sube, ¿verdad? No es worth it subir. No es worth it subir. Imagino. No, no me ha pasado, así que mira. Eso que me quitó mierda. Y esto no lo tenía que haber jugado. Me he equivocado aquí. Bueno, con parches ni tan mal, porque ahora si sale pirata se congela y si no, pues se deja pasar. Como suelo buscar pirata prácticamente. Sin escote no es lo mismo, brocor. Que me lo pongo, ¿eh? Si tú me lo pides, yo me lo pongo. Y hacemos ASMR con escote. No, mira. Hay ASMRs muy buenos, ¿eh? Hay ASMRs muy buenos, tanto de chicos como de chicas, que no llevan escote. Lo que pasa es que luego también hay ASMR de ponerte el micrófono en el culo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero... Hay mucha gente a la que le gusta, joder. Hay mucha gente a la que le gusta eso también. Hachazo, muy buena noche, bonito. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te trata la vida últimamente, hachazo? Bonito. Vale, de tres. Bien, no me quejo, pues eso es bueno. Que te trate bien. No, quejarte, quejarte, te puedes quejar. Pero que te trate bien es bueno, joder. Qué buena tienda, ¿verdad? Te tocan cuatro fichas del cuatro. A ver, en mi caso, más que fichas del... Perdón, cuatro fichas del cuatro. Cuatro fichas del dos. En mi caso, más que fichas del dos, ¿qué quería? Piratas. Pero bueno, igualmente está ahí en la tienda. Vale, igualmente no tengo queja. A mí no me provoca nada. Es que, ¿sabéis qué pasa con el ASMR, chicos? Que es algo muy personal. Hay gente a la que le provoca placer. Hay gente a la que le provoca una sensación de bienestar, que por ejemplo le ayuda a dormir. Hay gente que no le provoca nada, como Alex. Y hay gente que lo detesta. Que no podría estar escuchando ASMR, porque es lo curioso de la ASMR. Hay muchísimos estudios psicológicos con eso. ¿Veis? A Velao le relaja, por ejemplo. Y he comentado unos cuantos grupos, pero hay más grupos que los que he comentado, ¿sabéis? Yo no podría. ¿El qué? O sea, a contarme cómo os pone la ASMR. Me pone nerviosísima. No lo soporto. Da cosilla. O sea, en general los... A mí no... Por ejemplo, yo escucho ASMR y no me disgusta. O sea, yo escucho ASMR y no es en plan... Qué grima, para nada. O sea, a mí creo que me gusta. No sé si me relaja, pero me gusta. Me baja un sueño tremendo, ¿veis? Es como muy personal. Me pone indiferente. Me aburre. Claro, eso es como que no te hace nada. Facu, muchas gracias por el folio. Bienvenido. Prefiero ponerme bandas sonoras para dormir. Claro, pero... O sea, lo uno no quita lo otro. Podrías hacer un día uno y otro otro. Ni la voz del Candy Crush con cascos. A mí los otros me dan grima terrible. A mí me gusta, yo debo decir. Yo hace un tiempo quizá estaba más... Me era más indiferente, pero yo últimamente que estoy mirando un poquito más de ASMR me gusta. Es que... ¿No, Siriusen? Es que hay mucha gente que lo hace y, jopé, hay muchas voces que no tienen nada que ver con eso, eh. O hay gente que quizá ni habla. Hay gente que se dedica a hacer ruidos con... En plan... ¿Sabéis? En plan, no como este, que este es muy cutre. Adivinad que tengo en la mano. No se lo digas a los demás, pero voy contigo. A ver si os sacáis por el sonido. ¿No? El nef, tampoco. Pero decía en la otra mano. ¿Encendedor? No. Ahora lo enseño, a ver si adivináis. ¿A qué suena? Galle. Premio para ti. Tijeras. Se lo acertó el bueno de Galle. Vale, esto por aquí. Imagino que juegas el HP ahora, para curvar perfecto y no dejarte un oro abierto. El rol, como digo, hay que intentar evitarlo. El rol es un error. No vamos demasiado bien, eh. Yo sin crúmeters no soy nadie. Me provoca curiosidad porque veo canales de 500.000 espectadores viendo una ASMR. Y me da curiosidad porque no lo entiendo. Claro, pues es por eso. Es porque Alex, igual que igual a ti, no te supone nada. Hay gente a la que sí le supone algo. ¿Sabéis? Hay gente a la que sí le supone un gusto o lo que sea. O le relaja. O le da placer. O simplemente disfruta escuchándolo. Pero yo te digo, no es algo en plan... Es algo que se está estudiando psicológicamente. Yo tengo una amiga que es psicóloga y me habla mucho de la ASMR. Y de hecho, mi amiga psicóloga hizo su TFG. ¿Su TFG o su TFM? No me acuerdo. Basado en la ASMR. Yo me acuerdo que fui a su casa y me hizo un test de ASMR. Vale, tenía que escuchar distintos ruidos y decir cómo reaccionaba cada ruido. Si me gustaba, si no me gustaba. Y me acuerdo que había ruidos que me gustaban, otros que no. Sonidos o voces. Para el estudio, ¿sabéis cómo hacer una investigación? Un poquito de ese sonido. A la mayoría tal, a la mayoría cual. Joder, tío, no me des esto. ¡No miréis! ¡No miréis, vale! Seguís sin mirar. No miréis. Acércate y escucha. No miréis. Yo os pedí que no miréis. El que había mirado es su culpa. Es que me acuerdo que el último día, antes de irnos, la última partida, fue con parches precisamente. Y nos hicimos un octavo que no nos salió ni un pirata en toda la partida. Pero me acuerdo que me estuvo tirando robots a la cara toda la partida. Y he visto ahora esto. No sé si alguien se acuerda en el chat de esa partida. Fue la última que echábamos. Que fue una partida que acabó en turno 7 porque no nos salió ningún pirata. Y me acuerdo que me echó un montón de robots. Y ahora he dicho, mira. Puede que pierda esta partida, pero la voy a perder por jugar distinto. ¿Sabéis? Buenas, Charlie. ¿Qué tal? Todo bonito. Me cagrumete totalmente. Pero arca, me cagrumete es el concepto. ¿Con parches jugando elementales Nomi? Pues para que veáis. Hombre, claro. Si te sale un triple, te sale una Nomi. A ti te has salido como un loco. Nunca, nunca seáis del todo fieles al héroe que os ha tocado. ¿Vale, chicos? Intentad no ser muy fieles al héroe que os ha tocado. Porque... Porque el héroe os puede vender. ¿Vale? Te ha tocado parches y parches igual no te tira piratas. Más que el héroe os vende Bob. ¿Sabéis? Pero no seáis fieles. Porque igual él no es fiel a vosotros. ¿Cuándo os dice? No tengo fecha exacta, Charlie. Normalmente lo hacen como una semana, 10 días después de la expansión. Pero como todavía no han anunciado nada, igual les tardan un poquito más. Si supiese, te diría. Pero no tengo más info que la que te acabo de comentar. Vale, seguimos vendiendo cositas que no queremos. Esto es bonito, pero no llego. Nada, ahí no queremos nada. ¿El Argus? Imagino que no. ¿El Argus no, verdad, chicos? No, no al menos congelado, ¿no? Es que tiene sus cosas buenas el Argus, pero tiene prioridades. Dijo Gotor que hasta septiembre no reinician. Y puede ser, ¿eh, Brago? Y puede ser que tarde más en reiniciar esta vez. Entonces tendríamos más tiempo para llegar al top 200 si no lo proponemos. Fue Cutino. Pues igual esta vez tardan más, chicos. Podría ser interesante. Sí, Alex. Podría ser interesante el concepto de las dobles razas para... Para... Ibadino, tío. Maldito retrol el Ibadino. De Cutino me fío más que de Gotor para eso. Sí que te estoy haciendo un pro en esto. Pues la verdad, Charlie, estoy metido, estirándole cañita. Y... Y lo estoy disfrutando. Sobre todo que es lo importante, lo estoy disfrutando. Es difícil, pero... 10k. Hemos estado a 5.2 10k. 9, 9, 9, 5. Ahora me he tomado un descansito, que a veces el descanso parece... Has perdido tiempo, no sé qué. A veces impulsa un descanso. A ver, te hace volver. Si te hace volver más fuerte, está bien. Qué mal. Tiene terrible. Este tío me va a ganar. Ay, qué buen trade ese para mí. No, no me lo veo tan claro que me gane. En verdad no lo veo que me gane. Me retracto en mis palabras, ¿cuál retractir? Vale. Me gano. Con un 33, eh. Suerte aquí. Hoy es noche de buenos trades. En general están siendo buenos. Me he comido un 3 y pico antes. Pero a pesar de ese 3 y pico, en general están siendo buenos trades. Joder. Si es que sabía yo. Si es que sabía yo. Dios, Carly, esta partida ya la has vivido, cabrón. Esta partida ya la has vivido. Ya has aprendido la puta lección, Carly Potter. Podría haber incluso comprado al dragón, eh. Podría haber incluso comprado al dragón. Que ahora quizá me arrepiento. Es que me pongo muy nervioso yo, chicos. Me acelero. Digo, lo tienes. Vale. ¿El reset a dónde? No llego a eso ya. ¿El reset a dónde? Al segundo desvio, ¿verdad? Esto lo llevamos sin reset. Ah, es que... Dios, qué difícil. Es que... Si sabes, el triple no lo quieres ahí. Al segundo desvio. Compro. Vir con ficha menos, ¿vale? Pues tampoco. Pues mejor, yo tampoco al peor. Nada, está bien. Estamos parecidos. Vamos bien, chicos. Vamos demasiado bonito para la vida. No me gusta que se bufen entre ellos estos, los senseis. Hostia, este tío no lleva ficha. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Y estoy contento, joder. Porque hemos hecho antes una partida con parches. Eh... A combo. Que nos ha salido perfecta. Y ahora estamos haciendo una partida. A parches. A robots. Que nos está saliendo bien. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, es la sensación de... Joder. Estás jugando versátil. No estás jugando en plan... Está saliendo adapt... Lo mejor... Lo más importante en Battlelogs es adaptarte a la partida. Y lo estamos haciendo perfecto, tíos. Está feo que lo diga yo, pero está saliendo muy bien, joder. Pero también es verdad que hay suerte. O sea, hemos comprado los desvios y los senseis que mencionan al principio. Y luego han venido más desvios, más senseis, más micromáquinas. O sea... Eso también se dice. ¡Guau! ¡Uff! Sí, 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 sí. Cocodrilo bonito, ¿qué tal todo? Cacho precioso. ¿Lo pondríais aquí o aquí? Al desvio, ¿verdad? También sí que es al desvio siempre. A los desvios, ya está. Que uno sale el otro y ya está. ¿Vuelvo ir con ficha menos? No, voy con ficha pocha, pero no con ficha menos. ¡Que se extienda la corrupción! Ahora hay que cambiar esto y esto. Pero voy duro. ¿Vale? Vamos a decir voy duro. Alma al final, yo lo dejaba ahí. Tiene trades suficientes, yo creo, velado. Como para que salga bien. Voy duro, chicos. Voy muy duro. Sí, yo andé. No se salió perfecto, tío. El cambio. La verdad es que es muy bien. Ay, lo malo es el robot. Es verdad que se queda chupando bufos. Bueno, bueno, bueno. Fijaos cómo vamos, chicos. Fijaos cómo vamos. Vamos increíblemente bien. No creo que la letra. No se lo vamos a sacar. Pero vamos bien. 100%. Que gusto, ¿no? Cuando estás jugando en Battleground. Y te pone un puto 100%. Porque a la que pone ya un 85. Ya dices, cuidado. Que se me escapa. Pero un 100% mola demasiado. Esto no. Esto no. No es... Uf. Esto me mejora. ¿Qué coño? Lo vas a coger. Te mejora lo que hay. Por favor. Los rivales tienen que estar flipando con nuestro parches, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. De que los rivales en este punto están flipando con nuestro parche, chicos. O sea, los rivales ahora mismo tienen en plan... Cada vez que se enfrentan a nosotros dicen, ¿qué cojones es el parche robots? A mí tampoco me gustaba. O sea, como digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. De que tienen que estar en plan de... Bueno. Pues bueno. Qué cosa más rara. Vale. Eh... Quizá... ¿Cuál es la próxima ficha que cambiaríais, chicos? ¿Cuál es la próxima ficha que diríais? Mira, Carrie, esta ficha quizá no me convence mucho. Esta, ¿verdad? Esta es otra. Estatus nunca. Y estas dos tampoco nunca, yo creo. ¿Chatarra al final? Sí. Vamos a hacerlo así. Venga, veladito. No hay bestias, pero bueno, pueden snipearme con el robot chungo. Sí, vamos a llevarlo así. Si te sabes jugar, transicionarías. Ni de coña, David. Bueno, ni de coña. Yo ya me he quedado... Ya me he quedado aquí a vivir. Es que vamos fuertísimos. Somos ya, probablemente, top 6. Top 5. Porque mirad, el cuarto de vida está casi muerto. O sea, el cuarto de posición está casi muerto en vida. Qué rica está el puto Aguambera. A mí me encanta la cerveza, me encanta la sidra, me encanta el vino. Qué rica está la vaina. Vale. No será muy popu decirlo, pero está rica. Nunca fui el más popu del instituto. Vale, chicos. Pa' adentro y pa' afuera. ¿Qué pasa el siguiente? Este tío está muertísimo. Pero es que encima le metimos galleta, eh. Va mal, eh. También hay que decirlo. No me quiero venir muy arriba, va mal. Joder, se han muerto solo dos. Es que os digo. Es que hace segundos se podría morir con una buena hostia. Rodol. Muchas gracias por ese Twitch Prime, tío. Segundo mes que me lo das. Eso es genial. Vosotros sí que sois geniales, cabrones. Que entre aquí y me lo paso increíble con vosotros, leches. Os quiero muchísimo. Gracias por la suplición. ¿Haríais algo con esto, chicos? O sea, os he dicho de otra manera. Esto hay que cargárselo. Y tengo que adaptar este, sí. Tienes que adaptar ese. Y te compras un reset. Te tienes que cargar este. Tienes que adaptar este. Para que vayan ganando ataque con el arma. Y compras un reset. Busca tercero. Del triple de ese. Ya desde luego con lo que acabo de hacer creo que no es muy worth it. O sea, ya creo que el triple ni es worth it tan siquiera. O sea, igual que ese tampoco lo es. Yo creo que esto ya jugará así, chicos. Sin más. Me dejo un reset para el final. Para cuando todos estos hayan muerto pues tener un reset más y ya está. Y a malas al final me carga... Bueno, es que esto otro puede cargar fácil. La verdad. Dos, tres, ese como reset bien. Pero tampoco es para que toques ahí. Este, vale. Os lo comento. Este triple nunca se hace. ¿Vale? Bueno, nunca se hace. Si hay otro desviobot aquí. Igual lo puedes valorar hacer. Pero vamos. Es desequilibrada estadística. Pues seguramente no. Cocodrilo. Porque pierde un escudo en verdad. Haciendo ese triple. Yo creo que no se pilla nunca ese triple, Cocodrilo. Lo que pasa que, claro. Yo podía haber pensado en esa situación y no haber puesto escudo a ese. Pero es que no tenía otro sitio donde ponerlo. Sin vender el arma. Que sería la siguiente que venderíamos. ¿Desvio dorado? Sí cambia. Sí cambia. En vez de más dos, gana más cuatro de ataque. Sabéis, de así cambia. Pero es mucho más worth it. ¿Dort desvio recuperando escudo? Que uno dorado ganando ataque. Pero mucho más. Buenas noches, Rattox. La verdad que no sé si entras o sale, Rattox. Dios, vaya letal. Al segundo. Quedamos cuatro. Tres, quizá. Cuatro. Van lentos, eh. Es que la partida turno es doce. Aquí seguimos luchando. Uf, este viene fuerte. Este también viene fuerte. Y este viene... Este es el que más flojo viene de los tres. Así que perfecto para mí. ¡Ja! ¡No! ¡No! Es que es perder un Plastabot, ¿sabéis? ¿Es verdad que este no tiene reset? ¡No, no, no, no! Haces un hueco. ¿Y para qué quieres el hueco que te vaya a mejorar esto? Si me tocase otro Plastabot a la vuelta, lo hacía. Pero no. ¿Verdad, Yuanja? ¿Me quieres dejar de echar triples a la cara que no puedo comprar? No puedo, chicos. Ni un triple ni otro. ¡Joder! ¡Qué tío más cerdo el Bob, eh! Un roll más. A la vuelta jugamos. Claro, teniendo eso, ya sí es valorable el triple del Sensei. Incluso es valorable ponérselo a un desviobot. Incluso es valorable ponérselo a un desviobot. Más que nada por el provocar. Pero claro, por eso sería mejor un Argus. Vale, vamos bien. Seguimos yendo bien, chicos. Ay, ese trade me duele. Me deja un desviobot vendido. Quiero un desviobot ahí. Se me murió un combate rápidamente, un desviobot. A ver, que es un 97 de letra, un 97 de ganar. No habría problema permanentemente con esto. Si podía haber problema, era así. Pero de nuevo... No estoy viendo para nada malos trades. ¿Seguro que le gano? ¿Harthstone? Porque yo empiezo a tener dudas, eh. Mucha duda con estos trades que hago. Sí, sí, te ganas. ¡Está muerto! ¡Clavao! Tenía dudas, eh. Sí, es verdad. Es verdad lo que dice Henry Leck. Tengo que comprar siempre el pirata que da 3 de oro. Para ir acumulando oro aquí. Es cierto eso. Más razón que nada, Henry Leck. Aquí hay que vender esto siempre. ¿Tauntearíais un desvio? Voy a comprar el reset. ¿Tauntearíais un desvio? Si taunteo, taunteo el segundo y lo tengo que poner un poquito más adelante. Pero quizá no es mala play tauntear un desvio. Me suena muy bonito. ¿Conoces a la liga de expedicionarios? Buena gente. Y qué sombreros. ¡Origa! 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 Podía haberlo hecho, he velado. Podía haberlo hecho. Pero entonces iba con ficha menos. Me quedaba un poquito raro. Pero bueno, está bien, chicos. Creo que está bien. Sí, voy contra el que queda. Entonces este tío puede ir mamadísimo. Este tío puede ir a otra. Pero vamos, top 2. No lo fallemos. Porque si no va a escalar más el que yo que lleva despota dorada. No lo fallemos. Mierda, se me olvidó retrasar el desvío. Vale, no me lo están limpeando así que no ha pasado nada. Está bien, no me lo limpeo. Ya está. Vamos, señores. A por el 54. Perfecto. Qué bien está saliendo el desvio tan grande. Eso se ha hecho buenas noches. Está bien. Qué bien está saliendo el desvio taunteado, tíos. Acojonantemente bien el taunte al desvio. Creo que lo estamos viendo todos, ¿no? La locura del desvio con taunt. No sé si llegará para ganar, ¿eh? Pero que ha salido bien, seguro. Sirve. Sirve, tío. Sirve con... Creo que las dos últimas rondas, las dos, me las han dado los malditos microbots, ¿eh? Me las han dado las dos rondas los malditos microbots. Y los robotitos se jodan así. Uno. La micromomia. Dos. El saltador. Tres. El desviobot. Cuatro. El...